Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. ¡Qué ganas tenemos de que comience ya el Mobile World Congress 2017! Queda además justamente hoy un mes para que se abran las puertas de la Fira de Barcelona, que es el lugar donde se celebrará un año más. Esta edición está quizá un poco descafeinada teniendo en cuenta que no se presentará el nuevo buque insignia de Samsung, el Galaxy S8, ya que está confirmadísimo que se presentará en un evento aparte. En el día es en el que todavía los medios no se han puesto de acuerdo. Por cierto, si quieres conocer todo lo que sabemos hasta el día de hoy del nuevo Samsung Galaxy S8, te animo a que veas nuestro vídeo al respecto. La única grande que sí sabemos va a presentar su insignia en el Mobile SLG. La coreana es verdad que no pasa por un buen momento en el terreno de los smartphones. Y buena parte de culpa la tiene su LG G5, que pese a ser un gran terminal y sobre todo equilibrado, no ha sido bien recibido por los consumidores. ¿Qué es lo que pudo salir mal? Yo creo que fue un cúmulo de cosas, tales como el cambio en su diseño, dejando atrás esos marcos estrechos pasados y los botones traseros que otras marcas copiaron, a lo que hay que sumar esa apuesta modular que no nos terminaba de convencer. En esto Lenovo lo hizo mejor con sus Moto Z. Gracias a la ausencia de Samsung, LG tiene una oportunidad única en el Mobile para lucir como se merece seguro su nuevo LG G6. ¿Y cómo será? Pues ya vamos conociendo cocina y la verdad es que pinta muy muy bien. Esperemos que luego no nos llevemos un chasco. Sabemos que el diseño va a ser muy diferente al anterior G5, algo que seguro muchos agradecerán. A tenor de la imagen filtrada, LG habría hecho un gran trabajo al reducir el tamaño de los marcos de la pantalla, tanto los laterales como el superior. Además, la coreana habría decidido redondear las esquinas de la pantalla del dispositivo, algo no muy común, pero que ya ha sido llevado a cabo por otros fabricantes como Xiaomi. Su pantalla será previsiblemente de 5,7 pulgadas, un tamaño que podría suponer que será un terminal excesivamente grande. Sin embargo, teniendo en cuenta que la misma ocupará prácticamente todo el frontal, estaría todo bastante compacto. Se dice, se comenta que el panel ocupará el 90% del frontal, pero permitidme dudar de esto porque lo veo bastante improbable. Veremos, ojalá no sorprenda. Su resolución será algo más que Quad HD, ya que podría llegar hasta los 1440 x 2880 píxeles. ¡Una barbaridad! La misma ofrecería una relación de aspecto de 18 novenos, para que de esta manera tengamos una experiencia de consumo multimedia aún más inmersiva. Además, vendría con una tecnología desarrollada por LG, denominada InTouch, que mejoraría la respuesta táctil y favorecería su visibilidad en exteriores. ¡Ojito si se confirma todo esto! ¿Y qué hay del rendimiento? Pues es lo que nos podría dejar una migina frío, y es que Samsung podría guardar la fiesta LG también con esto, sí, sí. Ya que Qualcomm podría reservarse su nuevo procesador top, el Snapdragon 835, para el Galaxy S8. Así que, posiblemente, el nuevo LG G6 traiga el que es el último chip de la casa, el Snapdragon 821, que integraron los terminales lanzados en el segundo semestre del año pasado, tales como el OnePlus 3T o el Mi 5S, incluso el primer grande de este año, el HTC U Ultra. Desconocemos por ahora el resto de especificaciones, aunque damos por hecho que su rendimiento será espectacular. Gracias a numerosas imágenes filtradas, por cierto, de un fabricante de fundas, podemos conocer más detalles del dispositivo. Las imágenes vienen a confirmar el abandono por parte de LG del diseño modular que hizo Gala el anterior G5, y es que la coreana pretende apostar en este nuevo LG G6 por la estética y usabilidad en el diseño. El terminal luciría, de nuevo, un acabado en aluminio, con un aspecto, eso sí, algo más cuadrado de lo que estábamos acostumbrados en generaciones anteriores. Contará nuevamente con una doble cámara trasera separadas por un flash LED. Justo debajo le acompañará un lector de huellas, que si las imágenes no nos engañan, también hará las veces de botón de encendido. Finalmente, en el borde inferior se encontrará el puerto USB tipo C, y atención, contará en la parte superior con una entrada estándar para auriculares. Va a ser de los pocos de este año que lo incorporen, así que ojalá sea cierto. Y por último destacar dos detallitos que podría contar el nuevo LG G6, como son la resistencia al agua y la carga inalámbrica. Pero el LG G6 no es lo único que podría presentar la coreana en Barcelona, ya que podríamos ver un nuevo reloj, incluso dos con Android Wear. Algo no muy descabellado, teniendo en cuenta que el nuevo sistema operativo para smartwatch será presentado el próximo 9 de febrero. Poco o más bien nada se sabe del mismo, salvo que tendrá esfera redonda y un botón lateral. Decir esto y nada es lo mismo, lo sé. Quizás a medida que se acerque el evento sepamos más tanto del smartwatch como del nuevo LG G6. El mismo se celebrará, por cierto, el próximo 26 de febrero, y nosotros por supuesto estaremos allí para contaros absolutamente todo. Y a vosotros, ¿qué os parece todo lo que vamos sabiendo del nuevo LG G6? ¿Creéis que será un éxito de venta? Dínoslo en los comentarios. Y por cierto, aprovecho también para pediros qué vídeo os gustaría que hiciéramos desde el mobile. Blogs de opinión, repasos diarios o dos ideas. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, te agradeceré que le dejas me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Y ya que has llegado hasta aquí, te animo a que veas uno de nuestros últimos vídeos y que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!